Tiene un manantial bajo la lengua y una luz de marzo entre los ojos su espalda es la luna cuando menguan y ella vence en tregua cuando enojo se quedó sin su sostén pa' sostenerme se quedó sin su vestido pa' mi abrigo se desnudo completa pa' quererme y perdió su libertad pa' estar conmigo ella me quiere como no me quiero yo me cuida como no me cuido yo el cielo a mi favor se equivoco tengo claro que no me merezco el milagro del permiso de su boca es tan poca cosa la que ofrezco el cielo a mi favor hoy se equivoca ella me quiere como no me quiero yo ella me cuida como no me cuido yo el cielo a mi favor se equivoco se quedó sin su sostén pa' sostenerme se quedó sin su vestido pa' mi abrigo y ya desnuda se quedó sin soledad pa' estar conmigo yo Gracias.